Y le voy a pedir al equipo que nos grave. Durante la mañanera hubo una serie de participaciones a grito pelado por compañeros corresponsales de la fuente, dirigidas a nada más y nada menos que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien presidía la conferencia de prensa mañanera debido a que el presidente estaba convalesciente con COVID. Y hubo la participación de Vipinada, grito pelado, pero una que me llamó, la que me llamó más la atención fue la de Carlos Guzmán, Carlos Guzmán, que ha hecho, que ha estado en la mañanera desde hace ya algún tiempo y que ha hecho, hay que ser muy, muy honestos, planteamientos muy fuertes, muy interesantes en ocasiones, pero que en esta, pues verdaderamente demostró una, un carroñerismo terrible, una calaña espantosa. O sea, hay una falta de ética periodística asquerosa. Se pone ahí a especular sobre qué pasaría en caso de la muerte de un presidente de la República, que es lo, cómo es de que debería actuar el secretario de Gobernación. Todavía le dice, ¿usted qué sabe de esto por ser abogado? Imagínate, miren además la pendejada, ¿no? ¿Usted qué sabe de esto por ser abogado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Y en ese momento, Adán Augusto López lo paró en seco. Así fue como ocurrió, si usted no lo vio en la mañanera, aquí está. ...cuarto constitucional, que habla de la subvención, dice el presidente, toca a manera, ¿no? Pero es importante que la gente sepa los protocolos que hay. Ese artículo habla de que en dado caso, de la parte del presidente, se tendría, si no mal recuerdo, seis meses para convocar elecciones. ¿Usted qué le sabe al tema del derecho que nos pueda abundar en eso, secretario? Mire, yo prefiero no caer en ese tipo de especulaciones. El presidente está bien, goza de cabal salud y seguramente está al pendiente de todos los asuntos del Estado mexicano y seguramente en los próximos días estará nuevamente reanudando sus actividades de manera cotidiana. Ah, no, no, es que es de verdad, de verdad asqueroso el planteamiento, ¿no? O sea, yo te soy perfectamente honesto, cualquier tipo de respeto que pude haber tenido por Carlos Guzmán se fue al caño, así, con toda la popó, definitivamente. Ahí le jalamos, se tapó el baño y se fue toda esa popochona. ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo Sevilla? Me parece lamentable porque como tú tenía una, pues tenía una imagen de él distinta. Siempre me ha sido, me ha parecido un personaje benevolente. No diría que destacado, la verdad, lo considero un personaje bueno, pues va, hace sus esfuerzos y todo, se le complica a veces esos esfuerzos. Pero esto que plantea me parece digno de querer brillar. Esto que siempre hemos criticado de ciertos corresponsales que van ahí y que están muy desesperados por ganar audiencia. Entonces, no se detienen un momento a pensar lo que van a preguntar. Entonces, lo sacan así, en caliente, y después meditan, si es que meditan sobre lo que dijeron. Pero desafortunadamente, querido Toño Público Memorioso, hay compañeros y compañeras que se van a quedar sin trabajo cuando termine este sexenio. Lo digo con mucha rigor, con mucha pena, con mucha claridad. Se van a quedar sin chamba porque no son periodistas. Ya dejémonos de cosas. No son periodistas, no saben redactar un pinche Twitter, no saben hacer una nota informativa, no conocen la diferencia entre una crónica, una entrevista como esta, donde se hace un planteamiento no para brillar con luz propia en la marquesina del periodismo. No, el periodismo no es eso. Nosotros salimos y usted nos está viendo aquí hablar a gritos y así lo quiere. No porque nos encanten las luces, los reflectores, que nuestro nombre brille. Si no nos rasuramos. No, no queremos eso. Lo que queremos es hacer periodismo. Nosotros escribimos, hacemos reportajes y como nadie quería aventarse ese tipo de reportajes, por eso estamos aquí hablando fuerte sobre lo que nosotros investigamos, pero queremos informar a la gente. No la queremos desinformar. Esto de que si le pasara algo y si mi abuelita fuera bicicleta, tuviera ruedas, una cosa así, pues es de la peor calaña, en fin, y no es el único personaje. Hay varios de esa manufactura y parece, parece muy penoso, pero justo que este tipo de personajes pues se vayan a quedar chiflando en el limbo. ¿Por qué? No sabemos si la conferencia mañanera vaya a ser un modelo a seguir por el siguiente mandatario o mandataria. No sabemos si quien llegue vaya a seguir atizando este tipo de diálogo, porque es un diálogo donde cualquier desocupado se puede meter ahí, insolentarse y decir ya me galé la nota, ya hice que el presidente se enojara, desatinara. Este tipo de personas no agregan absolutamente nada al periodismo. Me parece algo muy, muy penoso. Yo estoy siempre de acuerdo en que haya nuevas voces. Soy un apoyador y un convencido absoluto de que debe haber nuevas voces en el periodismo, pero el periodismo tiene que tener rigor, tiene que tener conocimiento y aquí no hay absolutamente conocimiento de nada y es muy vergonzoso. La verdad es que hay personajes, querido Toño, que uno dice, no, yo no pertenezco al gremio de estos. Así como hiciste categorías en estos personajes opositores al presidente López Obrador, pues así también habemos categorías de periodistas y de otros que no lo son tanto y que están ahí. La verdad, pues aprovechándose un poco del contexto donde tú puedes llegar a hablar con el presidente que en una conferencia distinta a este tipo de personajes los hubieran sacado a patadas, a patadas hubiera sido su debut y su despedida. Nunca más vas a entrar aquí y no porque cuestiones fuerte, sino simple y sencillamente porque lo que dices son puras pendejadas. Esa es la realidad, querido Toño. Sí, sí son. Y ahí demuestran su falta de profesionalismo. Estoy convencido que en eso se debe de basar absolutamente la ética. Mira, yo sé que mi alma mater ha sido muy, muy cuestionada por los personajes que recientemente y desafortunadamente han estado dando foros ahí, participando, o algunos que han salido de mi alma mater. Pero si yo le puedo deber algo a mi universidad es que ya hemos tenido un par de clases o si no es que tres clases de ética periodística. ¿Qué me quedó? Pero mira, grabada en el corazón, muchas situaciones que uno tiene que tener mucho cuidado en el tratamiento de las notas, evidentemente nunca especular como periodistas. Y esa es la base que le hace falta a personajes como Carlos Guzmán, si me lo permite. Y luego mucho respeto para Carlos Guzmán, pero creo que ahora sí se fue muy, muy, muy lejos. Carlos, estuvo muy triste lo que planteó ahí. Se exhibió no como periodista, sino como cabildero ya, como una especie de personaje que como bien mencionas, querido Ricardo, lo único que buscaba era el reflector, era la fama. De esos que dicen no hay mala publicidad, ¿no? Pues vaya que tiene mala publicidad hoy en día, en estos momentos, Carlos Guzmán. Pero quien tiene muy buena publicidad eres tú, querido Ricardo, vaya que a ti sí te quiere la gente, vaya a ti que sí te respeta la gente y que te escuchan, porque eres un muy buen periodista y porque tú sí planteas tus argumentos con datos duros, con rigor periodístico, que es lo importante. Por eso te agradezco que nos hayas acompañado en esta edición interesante de Sin Censura y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga viendo, te siga leyendo, esté muy muy cerca de ti y de tus datos duros. Muchísimas gracias, como siempre, por tus diferentes palabras, querido Toño. Y si la gente me quiere, yo también la quiero. Soy del pueblo, voy hacia el pueblo y no me muevo de ahí un ápice. Eso nos hace, eso hace la diferencia. Entonces, para que eso siga impulsándose, siga por favor, sígame por favor en mis redes sociales para que le sigamos dando a usted este micrófono, porque este micrófono es suyo. El periodismo que nosotros practicamos es un periodismo de corte social. No nos interesan los reflectores. Si el sol está de este lado, nos ponemos, aunque salgamos feos, feos ya somos. Lo que nosotros necesitamos es que usted esté informada y que no ocurran este tipo de atracamientos al pueblo de México ya nunca más. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, síganme en el diario Basta en Tabasco Hoy, y síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y por supuesto, síganme aquí en Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Gracias, gracias, querido Toño. Te mando un fuerte abrazo y sabes que el cariño y el respeto es mutuo, es de aquí para allá y viceversa. Ay, como lo platicábamos con otros compañeros, aquí todos nos defenderíamos, estaremos con nosotros así definitivamente. No solo defendemos esta gran audiencia a la que queremos tanto, sino que nos defendemos como compañeros. Y sé que si de pronto estuviéramos tú y yo caminando por el barrio, y llegara un gomis fulanito a echarnos bronca, tú y yo saltaríamos por el barrio. Y diríamos esa, la que han acuñado tanto, el barrio nos respalda. Así que, querido amigo, nos vemos muy, muy pronto. Claro que sí, querido Toño, que por cierto, esa frase es de una vecina, porque se acuñó aquí en la Juventino Rosas. Entonces es de aquí, de una vecina de cuatro calles. Así que, el barrio nos respalda. Abrazo fuerte. Abrazo, mi querido Ricardo Sevilla, qué interesante este soy. Y Ricardo también va a ser muy, muy pronto cronista de la Ciudad de México. Yo eso lo veo muy, muy cerca. Le voy a proponer ahí un trabajo de crónica que podamos hacer para hacer más situaciones interesantes sobre México. Bueno, pues ahí lo tiene usted a nuestro querido amigo, periodista, escritor, Ricardo Sevilla, aquí, aquí en Sin Censura. Yo le quiero agradecer a usted que se conecta con nosotros por todo el apoyo. Hace unos momentos nos llegó un super chat de Santi Rubens, uno de cinco dólares. Dice, muy buena crítica de los medios y la realidad.